Hola, buenas tardes, tres, dos, uno, listo, va boca, eba, va boca, fuerte ser, fuerte ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Eyes open. I need ammo. Keep watching these. I need ammo. I need ammo. I need ammo. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Shoot it! ¡I need your guns here! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.